Bueno, vamos con más información. Ahora permítame hacer un paréntesis para presentar imágenes de una tradicional fiesta familiar que organiza desde hace ya más de siete años la empresa maquiladora Molex para reconocer el desempeño y la lealtad de sus empleados que en esta celebración tienen la oportunidad de llevar a disfrutar a sus propias familias donde reciben regalos. Es una convivencia, una convivencia entre todos. Estamos haciendo el open house, estamos abriendo la planta a toda la familia de nuestros empleados para que vengan y tengan una mañana de fiesta y además que conozcan el lugar de trabajo de sus papás. ¿Alrededor de cuántos trabajadores y qué tantas personas se están juntando en este evento? Tenemos alrededor de 1.100 empleados en la planta y esperamos que junto con sus familias recibamos alrededor de 2.500 personas. ¿Qué se les está ofreciendo? Les estamos ofreciendo una comida, dulces para los niños, brincabrincas, juegos, actividades con el payaso y también adentro un recorrido donde van a conocer diferentes áreas de producción, las principales y van a poder también practicar un poquito de las actividades que hacen sus papás. ¿Qué significa para Molex llevar a cabo este tipo de eventos? Para nosotros es bien importante porque tomamos mucho en cuenta a la familia, entonces no como nada más a los trabajadores sino también nos gusta que la familia sepa donde trabajan, donde están trabajando y pues que son bienvenidos aquí, somos una familia todos. ¿Cómo ves el ambiente, pues la gente que está asistiendo? Muy contentos, todos los niños andan encantados y pues he escuchado de que aquí trabaja mi papá, aquí trabaja mi mamá, muy orgullosos. ¡Gracias! 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 Gracias.